Muy buenas noches seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en estos momentos en el hasta bandera de aquí del malecón de la ciudad de la avenida Justo Sierra, donde se registra un hecho de tránsito en lugar de que el conductor de un automóvil color rojo pues envistiera por el costado a este motocicleta, quien ya está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja aquí en el lugar, es una motocicleta itálica FT 150 color gris, y pues bueno usted lo está viendo, agentes de vialidad ya están tomando conocimiento de lo sucedido, mientras que pues el joven está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja, el motociclista ya está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja aquí en este lugar, donde pues bueno es aquí frente al hasta bandera del malecón de la ciudad por avenida Justo Sierra, donde pues bueno agentes de vialidad ya se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido, y pues como les comentamos ya el motociclista está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja, al parecer el motociclista pues venía dando la vuelta a la Glorieta, cuando fue investido por el conductor de un vehículo color rojo, que ahorita van a ver ustedes en su pantalla, es este vehículo Optra, el que pues termina impactando a este auto, a ese motociclista. Muy buenos seguidores de Tiempos Noticias, es lo que está, es lo que está aconteciendo en estos momentos, ya paramédicos de la Cruz Roja ya están atendiendo a esta persona a bordo de la ambulancia, mientras que agentes de vialidad están tomando conocimiento de lo sucedido. Les agradecemos estar al pendiente de los seguidores de Tiempos Noticias, para que usted esté informado de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias.